Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y estoy conectando con la noticia anterior que tenía que ver con la defensa de la propia Sony ante la falta de lanzamientos este verano Pues aquí tenemos los próximos lanzamientos de los juegos, todo lo que va a salir durante los próximos meses, desde julio, agosto, septiembre y todos los meses después, octubre, noviembre, todo tenéis en la fuente de la descripción bien detallado Y atención porque, bueno, en este julio, lo que queda de julio, tenemos la beta de Destiny, ¿no? El 17 de julio También tenemos la beta de PlayStation Now, el día 31 de julio de 2014, para aquellos, supongo, aquellos territorios donde se esté establecido, ¿no? Este servicio La beta de Degree, el día 23 de julio, para PC, PlayStation 4 y Xbox One Y el día 30 de julio, fecha marcada en el calendario de muchísimos gamers, The Last of Us Remastered en PlayStation 4 En agosto, bastante poquito es lo que tenemos, saldrá Diablo en una fecha todavía por determinar para PlayStation 4 y Xbox One Infamous First Light, también sin fecha todavía para agosto, Metro Redux, el día 29 de agosto, NFL 2014, también el día 29 de agosto En septiembre tenemos, Dense Central Spotlight, Destiny, Disney Infinity 2.0, FIFA 15, el día 25 de septiembre, para PC, PS4, PS3, One y 360 Y PC, si no lo he dicho, perdón, Forza Horizon 2, el día 30 de septiembre, para One Heroly, Heroly Warriors, o Heroly Warriors, el día 26 de septiembre, para Wii U Los Sims 4, para PC, el día 4 de septiembre NHL 15, el 9 de septiembre también Y luego viene octubre con una gran avalanche, por decirlo, el mes más gordo Donde pues vienen juegos como Alien Isolation, que es un juegazo, sin duda, el día 7 de octubre El día 2 de octubre, Violeta 2 Assassin's Creed Unity, el día 28 de octubre Battlefield Hardline, el día 21 Dragon Age Inquisition, el 9 de octubre Dry Club, el 8 de octubre Evolve, el día 21 de octubre, para One, PS4 y PC Fantasy Life, para 3DS, en octubre Just Dance King, 2015 La Tierra Media, el día 7 de octubre Skylanders, el día 10 de octubre El Trap Team Sunset Overdrive, el día 28 de octubre Super Smash Bros, el 3 de octubre Y de Evil Within, para octubre, sin una fecha por determinar todavía Si queréis continuar sabiendo todos los juegos hasta finales de año Y todas sus plataformas, en vez de estar yo aquí cantando todas las fechas En la fuente de la descripción lo tenéis súper organizado Y nada, espero que os haya ayudado con esta guía de lanzamientos que se nos viene Por si queréis marcar en rojo alguno en concreto Ya sabéis, espero haberos ayudado Like y favoritos y nos vemos en la siguiente Chao